bienvenidos amigos de tech and more a este nuevo vídeo donde les traigo un nuevo top de widgets en ios 14 recuerden que todas estas aplicaciones todos estos widgets son totalmente gratis aunque ya saben también que en muchas de ellas requiere de alguna suscripción o de algún pago para poder tener más personalización o alguna función extra más premium por así decirlo y bueno también ya saben que son tres en este caso el primero es weather widget el segundo es fudmob y el tercero es alarme y la verdad son widgets bastante buenos y bastante útiles por ejemplo este de alarme y es muy muy bueno pero vamos a iniciar primero con lo que es el weather widget porque saben que por defecto en ios tenemos este prácticamente que no está mal pero es bastante bastante simple y con este tenemos más opción para personalizarlo anteriormente en otro vídeo también había mostrado hey weather que es bastante bueno también y este también es muy bueno así que tienen varias opciones saben también que realmente hay muchos widgets o aplicaciones que nos dan widgets muy similares o prácticamente iguales y entrando a la aplicación simplemente es para configurar lo que es el widget que nosotros queramos tenemos obviamente varias opciones en la parte de aquí con diferentes fondos diferentes tipos de iconos y demás todo es totalmente configurable por ejemplo vamos a entrar al que tenemos activo justo ahora podemos cambiar lo que es el fondo a los colores que tenemos en la parte de acá por ejemplo voy a dejar en este tono de azul para que puedan ver cómo se ve ahorita podremos poner una imagen también en la parte de aquí pero eso es prácticamente de lo que es premium así que lo vamos a dejar tal cual y como lo teníamos por defecto obviamente nos ofrece como es una aplicación gratuita nos ofrece anuncios de este tipo sin embargo es de la misma aplicación para comprarla obtener las funciones premium que les había mencionado y también podemos cambiar los iconos por ejemplo la verdad este me gusta mucho pero como les digo es para la opción premium realmente podría valer la pena dependiendo de carlos ustedes pero funciona bastante bien lo que es la aplicación obviamente una vez que ustedes hayan cambiado lo que es el widget y lo hayan configurado a su gusto ya pueden seleccionarlo y ponerlo sin ningún problema en el home screen aquí ustedes pueden agregar ubicaciones por ejemplo pueden elegir la ubicación que detecta el dispositivo o la aplicación pueden agregar una ubicación diferente o incluso la que ustedes quieran y aquí tenemos los ajustes de lo que es la aplicación pero realmente lo importante lo tenemos en la parte de ahí así que bueno voy a eliminar rápidamente el widget simplemente para que puedan ver o vamos a editarlo y vamos a elegir en este caso el tipo de widget que nosotros queramos una vez que lo pongamos que es el que nosotros hemos configurado y ahí lo va a cargar automáticamente ya cambió el color porque si recuerdan habíamos cambiado el color por lo tanto lo configura correctamente y pues bueno para añadirlo realmente es bastante fácil entramos al modo de edición entramos a la parte de aquí de widgets en el botón de más y vamos a buscar la aplicación en la parte de aquí y ya ustedes agregan el tamaño que ustedes quieran van agregar widget y prácticamente eso es todo lo que tienen que hacer vamos con el widget número 2 la aplicación número 2 que es esta la de footmob que es prácticamente para aquellos que les interesa seguir algún equipo de fútbol o prácticamente deporte en general vamos a entrar a la aplicación para que puedan ver al momento de que ustedes entran a la aplicación ustedes tienen la opción de elegir los equipos incluso los jugadores que ustedes quieran seguir para recibir notificaciones información y noticias de ellos yo he seleccionado uno de la liga mexicana uno de la liga italiana y también uno de la liga lo que es alemana que sería el Bayern Munich pero realmente todo eso lo pueden configurar al momento de que ustedes entran por primera vez en la aplicación el widget ya nada más ustedes lo ponen en la parte de aquí lo voy a eliminar también para que puedan ver vamos a quitarlo de acá vamos a entrar al modo edición o simplemente lo mantenemos presionado para eliminarlo y vamos a meterlo nuevamente para que puedan ver cómo es la configuración aquí está lo seleccionamos podemos elegir trending que son prácticamente noticias alguno de los equipos que nosotros hemos seleccionado para que salga obviamente la información de dichos equipos por ejemplo vamos a seleccionar este de trending vamos a darle ahí en agregar widget y tenemos aquí prácticamente noticias como les había dicho de equipos que podríamos seguir o simplemente noticias que están en trending en este momento vamos a agregar otro en la parte de aquí también para que puedan ver que pueden tener más de uno vamos a agregarlo tenemos en la parte de acá el widget vamos a agregar este que yo tenía y vamos a darle tab para agregar o más bien seleccionar lo que es el equipo hasta arriba van a aparecer los que ustedes hayan seleccionado por ejemplo vamos a elegir otra vez aquí juventus nos vamos a salir y ahora va a cargar ahí la información del equipo que ustedes hayan elegido realmente el widget funciona muy bien obviamente todo va a ser personalizado dependiendo de lo que ustedes configuren en el widget y creo que vale la pena probarlo ya saben que al final estas aplicaciones son gratuitas y el último que sería alarme que lo tenemos en la parte de aquí que es prácticamente para programar alarmas directamente desde el widget sin embargo creo que sería más útil nosotros configurar algún tipo de alarma que nosotros ya tengamos aquí predefinida por ejemplo ni si nosotros seleccionamos alguna que queramos que suene en determinado tiempo obviamente es como la aplicación de reloj que tenemos por defecto en ios pero esta funciona prácticamente mucho mejor porque nos obliga realmente despertarnos podemos elegir qué tipo de cosas queremos hacer cuando suene la alarma y realmente para desactivarla aquí vamos a elegir un problema matemático pero podría haber otras opciones como caminar agitar el dispositivo entre algunas otras cosas así que lo voy a dejar tal cual lo tenemos así vamos a configurar a que suene en un minuto le damos en done para que se guarde y nos salimos para que esperemos a que suene lo que es la alarma y el widget únicamente es para que nosotros pongamos una alarma en cinco minutos en diez minutos en una hora en seis horas y demás y nosotros le damos tap en la parte de ahí podrán ver que automáticamente se configura una alarma que va a sonar en cinco minutos por lo tanto realmente el widget no es muy bueno como tal sería mucho mejor que nosotros pudiéramos tener la configuración agregar aquí alguna alarma que ya tengamos activar o desactivar alguna alarma que nosotros ya hayamos creado pero bueno voy a bloquear el dispositivo para que puedan ver cómo es que funcionaría lo que es la aplicación ok ahí está ya está sonando prácticamente lo que es la alarma ustedes no logran escuchar mucho pero si nosotros deslizamos aquí no va a dejar de sonar hasta que nosotros resolvamos estos problemas matemáticos y listo una vez que contesten el último la alarma se va a desactivar en su totalidad si no nunca dejaría de sonar pero bueno esas son las tres aplicaciones los tres widgets que les traigo en este vídeo espero les haya gustado y les haya servido lo que es este vídeo y sobre todo las aplicaciones con los widgets si fue así amigos por favor recuerden dejar su like suscribirse porque ya saben que eso motiva a seguir trayendo contenido seguido sobre todo para buscar buenas aplicaciones y buenas widgets pero bueno también cualquier duda déjenme su comentario de preferencia síganme en redes y nos vemos en el próximo vídeo bye